¡Suscríbete al canal! Cuando salió quise hacer un gameplay para el segundo canal, pues soy bastante fan del género, no hay más que echar un ojo a las listas de reproducción para darse cuenta del dato, y bastante más tiempo después, por la vida y esas cosas, terminé la primera parte, el DLC puente y la segunda. Quería hacer un ensayo al respecto, pero sinceramente no se me ocurre nada que tenga sentido, lo más cerca a un título sería The Owl Within mea narrativamente a su segunda parte, salvo cuando es al contrario, más el diseño de la segunda parte mea mecánicamente a la primera, salvo cuando es al contrario. Cuando uno comienza con la saga se encuentra unos primeros capítulos que parecen no saber a dónde van, psiquiátrico que parece incitar al susto fácil, a no, personaje invulnerable que nos va a perseguir, a no, huida en ciudad que se destruye en pleno apocalipsis, a no, pueblo rollo Resident Evil 4, a no, aventura lineal más estilo Silent Hill... No tardas mucho en darte cuenta de que este juego va a intercambiar sus niveles, mecánicas e historia como le venga en gana, que puede que estés en la sala más profunda, en el sótano de una vieja mansión, y en la próxima escena sea un pleno campo con una iglesia extraña de una secta en el horizonte. Lo único que se mantiene fijo son las visitas a una enfermera llamada Tatiana, situada en un santuario donde puedes canjear recompensas y subir las capacidades del detective, pero que no están exentas de peso narrativo. A veces, al volver al mundo paralelo, nos encontraremos escenas que romperán el status quo, y otras aparecerán documentos en la sala de espera que hablan del pasado de Sebastian, o de algún hecho paralelo a lo que está sucediendo en pantalla. De forma similar a las grabaciones del Arkham Asylum, mucho del contexto y el trasfondo nos llegará de mano de estas cintas y diarios. La misión era investigar un hospital, pero poco a poco va degenerando en un mundo simulado donde un genio malvado o incomprendido, según a quien le preguntes, es rey. Lo poco que explica el trasfondo parece confirmar esta teoría, pero la mayoría son puntos inconexos que uno tiene que deducir o esperar para jugar al DLC, donde la otra cara de la moneda, Kidman, une los puntos confirmando la relación directa entre Rubik, el antagonista de turno, con Stem, el lugar en el que suceden los acontecimientos, a veces en un entorno pesadillesco, otras sonírico y otras de plano surrealista. Las referencias a la saga que el director, el propio Shinji Mikami, nos va colocando, para los que hemos seguido su trabajo desde hace tiempo, parece querer demostrarnos que ese espíritu resident todavía es palpable. Pero en esta ocasión parece estar más tomando notas de Silent Hill que de su propio trabajo. Creando monstruos que representan traumas pasados, sentimientos de odio o rencor, o simplemente no explicando una mierda y dejando que el espectador una los hilos. En esta entrega, las recompensas y las mejoras de las que se sirve Castellanos para avanzar están bastante mejor equilibradas que las del bueno de Leon Kennedy, protagonista del último Resident que contó con la participación de Mikami. Pero la cosa no se queda solo ahí. Los días en los que un apuntado con mira láser que permite tiros perfectos y precisos también han terminado. El castellano se mueve más lento, más tosco, de forma más aparatosa, y hasta la retícula que nos muestra en pantalla cuando sacamos el revólver se mueve de forma considerablemente adecuada a lo que supondría apuntar un arma de esa forma en movimiento. Los enemigos todavía se pueden guarrear, por ejemplo tirándoles al suelo, amputando las piernas y utilizando lo único que lo purifica todo en este mundo, el fuego. Más tiene sus riesgos porque pueden contraatacar desde el suelo, sobre todo si van armados con algún arma melee como las famosas hachas que portan estos engendros. Hay jefes que puedes vencer o no de forma opcional, mecánicas que vuelven actualizadas y sobre todo un manejo de los competidores contemporáneos. No reduciendo su estilo al camino que macheteó el Resident 4 en su día, y sabiendo aprender de momentos dignos de un Silent Hill, estados de indefensión contra el coco de turno como los de Penumbra, sigilo en el que una serie de cuchillazos a la cabeza son la mejor opción, o, por qué no decirlo, escenarios abiertos y caóticos con muchos enemigos en el que vaciar los cargadores más propios de aquello en lo que la saga original se ha convertido que en el legado del director. A pesar de todo, está bastante claro que ha aprendido cómo evitar que los jugadores se le suban a las barbas, y esas mecánicas como los exploits en el Resident Evil 4, que permitían farmear munición en enemigos de respawn automático o manipular la estadística a su favor para obtener la munición deseada, se han visto drásticamente mermadas. Ahora no solo tenemos un máximo de balas que cada arma puede portar, también tenemos un máximo que el bueno de jove puede cargar en sí mismo en todo momento, por lo que guardarse la munición importante muchas veces es malgastarla, ayudando con este diseño a que el jugador no lo pase excesivamente mal sin necesidad, fomentando ese uso de recursos con el diálogo entre horda y dropeos que tienen diseñador y jugador. El zenith de esta mecánica viene de la mano de la chatarra que podemos encontrar en el escenario, o de los premios por desactivar trampas del estilo high risk, high reward, o lo que es lo mismo que o te doy un premio o te peto la puta cara. ¡Qué listo soy, por Dios! Esta chatarra puede ser canjeada por virotes para agonía, nuestra ballesta, que varían en coste en función del tipo de munición deseada. El DLC del mismo pasará de todo lo que hace la obra original y preferirá una experiencia de tren de la bruja con enemigo recurrente, cuyas escenas con un arma en las manos podrán contarse con los dedos de una de ellas. Mas esto no le quita valor a la parte narrativa, pues da puntos de vista de toda la organización que hay detrás, de sus partes administrativas, de alto rango, médicas, de investigación, y con alguna que otra reflexión en voz alta por parte de Kidman, también de sus soldados rasos. Este contenido adicional venía de la mano de Sangre Nueva, siendo dirigido por John Jonasas y solo producido y supervisado por Shinji, que ya pasando de los 50, declaró que su momento de ser presidente y director al mismo tiempo habían llegado a su fin y que querían ver de lo que eran capaces los jóvenes. Esta maniobra se repetiría con la segunda parte, y a pesar de que el DLC me dejó bastante frío… Joder, qué bien has hecho en dejarle la silla al puto Yowurin, Shinji. No es fácil asustar en mundo abierto. Nada fácil. Cuando tienes el control perpetuado de lo que pasa, como ocurre cuando estás en los segmentos del tren de la bruja, controlas lo que el jugador hace, recorre o pisa. El Resident original jugaba desde un primer momento, no en un mundo, pero sí en un espacio muy abierto, en el que el acceso a X zonas estaba restringido hasta que el jugador se hiciese con las llaves para abrirlo. Mas a pesar de ser una aventura no lineal, que permite investigar la mansión al ritmo que cada cual escoja, no es un mundo abierto con las gimmicks que conocemos hoy en día, por lo que sí, es abierto, pero es más un tren de la bruja en el que tienes las herramientas para cambiar de un raíl a otro cuando gustes. Esta segunda parte del detective castellano sí que cuenta con ese mundo abierto con sidequests, atajos, enemigos recurrentes, puntos de interés, marcas en el mapa, y sí, por qué no decirlo, la disonancia ludonarrativa idiosincrática dentro del género, pero que sabe llevar con cierto gusto. Puede que tengas que salvar a Lily lo antes posible y que al escuchar a un Sebastián gritando hasta quedarse sin aliento para ir a salvar a su hija en una cutscene, recuperes el control y acto seguido te das la vuelta inmediatamente para ir a buscar lo que te venga en gana. Pero como todas las recompensas suelen ir orientadas a mejorar tu equipo, técnicamente está justificado, pues lo suyo será ir bien armado para tener éxito en tu misión. Esto último si no contamos con los easter eggs o la galería de tiro, que me parecen más referencias a las obras de veces de Aemikami que partes de la narrativa. En esta segunda entrega nos encontramos con todo lo que hizo bien su primera parte, pulido y evolucionado. El juego se siente igual, se mueve igual, no es un cambio como el que podríamos esperar de Cult Verónica a Resident 4, es más una actualización de las mismas mecánicas. Nada más comenzar veremos que estamos en una suerte de Silent Hill, no, de verdad, algunos comparar uno con otros parecerá sacrílego, pero la iconografía cristiana llevada a lo chungo, las calles suburbiales infestadas de engendros, los monstruos que representan partes retorcidas de la psique de los que pueblan la ciudad, la quest principal buscando a tu hija... Llega a soltar un poco el tufillo, pero claro, este juego se ha desarrollado 20 años después del mentado y ha tenido tiempo para hacer los deberes. Para empezar, ese mundo abierto no es tan completamente indolente con el jugador, la capacidad de que ahora los monstruos suelten tropeos de munición y el hecho de no poder acumularla hacen que la experiencia esté mucho más orientada a la acción, a tomar cartas directas en el asunto y limpiar un poco las calles en lugar de escapar de todo lo que el juego te echa en la cara. La dirección en la que nos movemos por este mundo viene dictaminada por un radar, una mecánica que desearía que estuviese implementada en más juegos. Básicamente es al mismo tiempo un radar, un mapa y un transmisor, o sea que tiene utilidad en el juego, lo usas para orientarte y es tu vía de comunicación con el mundo exterior. Le falta que te ponga la radio para convertirse en el puto pokegear. La forma en la que funciona puede variar en tres ocasiones, la primera en la que nosotros ponemos un punto en el mapa y se ve representado en pantalla, útil pero poco survival horror-y, una segunda en la que un personaje nos manda unas coordenadas para algo que tenga que ver con su quest inicial, y una última en la que andando por Union nos topamos con transmisiones que equivalen a una suerte de epitacios que se quedan grabados en el registro acásico de STEM. Estos nos representan con un número en el radar lo lejos o cerca que estamos del objetivo, y como si del propio radar en Alien Isolation se tratase, que obligaba al jugador a fijarse o en el aparato o en ver a dónde iba, pero jamás las dos al mismo tiempo, aquí nos encontramos esa misma mecánica aplicada en los números. No aparecen en una HUD en pantalla, aparecen en el culo de castellanos. La forma de consultarlos puede ser correr y parar cada poco tiempo para que no se emborrone los números y saber por dónde coño estamos yendo, la segunda podría ser sacando el mismo radar y viendo representado el progreso en cada paso, pero dejándonos indefensos porque no podemos hacerlo al tiempo que cosemos a balazos a todo lo que nos tira el juego a la cara, y por último, caminar de pie o agachado para poder consultar el número directamente de la máquina colgada del cinturón sin que esto cause problemas de distorsionar los mismos, pero esto obviamente teniendo un impacto en el tiempo que vas a tardar para poder llegar a ese objetivo y reduciendo considerablemente lo que sería la visión de lo que el juego te va poniendo delante. No es nada demasiado complejo, y no nos olvidemos de que siempre puedes poner un punto cerca de tu objetivo y seguir el marcador en la HUD apagando el cerebro, pero para aquel que no quiera usar esa mecánica, es una buena forma de llegar a un punto intermedio entre el camino de las baldosas amarillas en un Witcher o un Assassin's Creed, el tener un minimapa abierto en todo momento, como el que podría haberse implementado si The Evil Within hubiese sido una experiencia más orientada al First Person Shooter que a un juego de acción en tercera persona, o el recurrente dos pasos mapa que supondría para el neófito moverse por los escenarios de sus ancestros. Cuando llegas a los objetivos que el escenario marca, no tardarás demasiado en descubrir que, como valor narrativo, no merecen darse el paseo porque rara vez coinciden con la dirección que está tomando la narrativa principal y se quedan más como una construcción de mundo, pero que suelen estar acompañados de un cadáver que podemos saquear. Y hay aquí uno de los puntos claves para que todo esto funcione, el saqueo, la rapiña, la ronchería. Al recorrer Union nos encontraremos principalmente con tres elementos, enemigos que sueltan moco para levear a castellanos pero que en esta segunda parte sólo suben sus capacidades físicas, chatarra que ha sustituido a ese moco para levear las armas, y por último útiles de crafteo para hacer desde munición a botiquines pasando por armas completamente nuevas. Los elementos más escasos que uno puede encontrar son los easter eggs en forma de estatuillas, algunas útiles, otras no más allá de lo anecdótico, diapositivas con algún bit de historia que también tiene su recompensa en recursos una vez consultadas, y por último mejoras de equipo como partes de armas o bolsas de munición para poder aumentar la cantidad de balas que puedes llevar de una de ellas. Creo que es importante denotar también lo bien que utiliza este juego la mezcla entre los recursos mecánicos y pequeñas partes de narrativa, ya sea al recoger las bolsas de munición y encontrarnos parte de esa construcción de mundo, ya sea con el buen gato que nos recompensa con un poco de moco después de consultar los recuerdos de jove, o quizás el pequeño discurso que nos da Tatiana en cada uno de los capítulos desde que empezamos hasta que terminamos el juego cuando vamos a mejorar las capacidades del mismo. De todas formas estamos obviando un elemento clave que es la pólvora. Si lo pensamos bien, ¿por qué es tan necesario tener las bolsas de munición si podemos llevar un número ilimitado de pólvora? Bien, estas son de vital importancia porque a pesar de que puedes hacer munición en cualquier momento y por tanto hacer acopio de las mismas no debería de ser un problema, aquí al contrario que en el primero, si haces munición fuera de una mesa de crafteo, los recursos que precisas para la misma se multiplican. Y aquí es donde entra en juego la mecánica de los refugios y el por qué son clave en la experiencia. En estos puntos seguros puedes consultar información de lo que va pasando en la partida, sí, pero la mayoría de las veces estarás visitando una pequeña parte del santuario del primer juego dedicada a las taquillas y la silla lobotomizadora para invertir tus recursos en mejoras físicas y la mesa en la que puedes mejorar lo diestro que es joven y la capacidad de las propias armas. Al salir de estos puntos seguros nos encontraremos un mundo indolente que no tardará en partirnos el ojete, pero al volver al refugio como punto de control se nos permiten tres cosas claves. La primera de ellas es recuperar nuestra vida entera con el néctar de los dioses, que es el café que se recarga cada equis tiempo, no permitiendo al jugador utilizarlo para farmear recursos alrededor de un refugio, pero sí dándole algo a lo que agarrarse si decide alejarse demasiado del camino estipulado para conseguir esa bolsa de munición que está en las vías del tren, porque si la cosa sale mal siempre puede volver al refugio y curarse gratuitamente. De nuevo, high risk, high reward. Además de esto, en caso de que mordamos el polvo volveremos al refugio recuperando todos los recursos que habíamos invertido antes de salir del mismo intactos, lo que permite plantear de nuevo la estrategia. Tal vez una aproximación en la que utilicemos menos pólvora para crear balas de pistola pueda ser beneficiosa y digamos gastemos esa pólvora en cartuchos de escopeta pueda ayudar a lidiar con un grupo muy grande que antes no sabíamos que estaba ahí. O quizás un detalle nuevo como un charco en el suelo te haga replantearte el crear virotes explosivos para agonía y pasarte a los eléctricos para muertes más fáciles utilizando el entorno a tu favor. Esto creo que es una mecánica maravillosa, no solamente el hecho de que te permitan plantearte una estrategia antes y después de un game over, sino que te permitan utilizar la misma munición y utilizar las mismas mejoras para todos los subtipos de arma. Todo lo que subas en escopeta se mantendrá en la categoría escopeta, no tendrás que volver a gastar recursos en mejorar una escopeta anti asalto o una escopeta recortada, de la misma forma que no tendrás que hacerlo para cambiar entre un revolver y una pistola con un silenciador. Te permiten utilizar el escenario como un lienzo en blanco donde tú vas a pintar tu estrategia. Son estos puntos seguros en un mundo indolente y el amplio abanico de opciones que ofertan lo que aseguran al jugador que en Union siempre va a estar solo, pero nunca va a estar vendido. Y hablando de cosas que te venden, no quisiera terminar este vídeo sin hacer alusión a algo que creo que los survival horror jamás han sabido hacer bien. Los bosses. La experiencia de la mansión encantada nunca ha terminado de llevarse bien con un boss. Al fin y al cabo, cuando quieres que el jugador se sienta abandonado y desamparado por los elementos, lo normal es que le impongas un modo de juego donde actúa con cautela y no desperdicia recursos. Más cuando comienza a sonar el mecanismo de autodestrucción y con ello transmitimos que Anche es Castilla, lo normal es que pilla la puta Magnum y lo que se ha ahorrado durante toda la aventura sea suficiente para hacer mierda a lo que se imponga en el camino. Haciendo que la principal mecánica que tenían estos bosses, que era ser esponjas de balas y hacer mucho daño, se solvente con toda la munición para armas poderosas que has estado ahorrando y todos los botiquines que no has gastado. Más adelante se han intentado usar gimmicks específicas, como en Alone in the Dark, donde tienes que llegar a X objeto mientras huyes de un enemigo que, hasta que te haces con ese objeto, es inmune a tus ataques para nada que no sea ralentizar su paso. O como en Code Veronica o Resident 4, donde empezamos a ver ese combate gimmick como algo más normal que juntamos con el estilo del plomero más famoso de los videojuegos, es decir, busca el punto rojo, la carne suelta, el ojo o el tumor y dale tres veces consecutivas. Si no está a la vista, friele a tiros hasta que lo esté. Profit. En Devil Within creo que han dominado esto. Lo primero que hace es acojonarte con un engendro, acojonarte mucho. Cuando parece que solo puedes huir de este tipo, puedes luchar, equivale a una muerte directa, te planta la semillita de que este engendro es caca. Llega un punto en el que este vuelve a aparecer, pero cuando corres te das cuenta de dos cosas. Una, no tienes sitio al que huir, y dos, tus alrededores están llenos de recursos. Vaya atrás la que esconderte para ganar algo de tiempo, caminos estrechos en los que poder setear trampas, combustible en el suelo, pidiendo una chispita tonta, barriles rojos que ya sabemos para qué están, y munición repartida aquí y allá. Munición, de hecho, que se regenerará en el caso de la pistola, si somos tan mancos que nos quedamos a cero. Esto no significa, uy, escopeta ilimitada, pero sí que no nos vamos a quedar dando vueltas sin opción de luchar en caso de que esto pase. Seguimos sintiendo la emoción de la lucha y la huida, pero aplicamos en este pequeño campo de juego todo lo que hemos aprendido en los primeros capítulos sobre cómo funciona Union, y cuando vemos cómo el titán que antes parecía invencible cae, es un sentimiento que nos libera de esa primera tenaza que el monstruo ejerció en nosotros. Y es entonces y solo entonces cuando el juego nos suelta unos cuantos en el overworld, dando vueltas y siendo fácilmente provocables, con el ruido de una bocina o un par de tiros, pero también igual de fáciles de perder de vista en una esquina o por algún atajo. Un reto opcional que el juego planta para decir no eras tan bueno, no decías que esto ya no suponía ningún problema, demuéstralo. Otra vez, gran riesgo, pero conlleva una gran recompensa. ¿Acabarás con el boss para quitarte de problemas utilizando recursos que luego a la larga te servirán para lidiar con los foráneos? ¿O prefieres quitarte de problemas ahora y utilizar los recursos que ganarás una vez el titán haya caído para evitar tener problemas en el futuro? Como en el orden en el que subes tus armas, la zona de tus habilidades en la que quieres que Castellanos mejore, o en qué se van a convertir los recursos que ganes, depende enteramente del jugador. Union es un lienzo en blanco en el que cada uno puede trazar su propia estrategia. Creo sinceramente que ese es el punto más fuerte que tiene esta segunda parte. La estructura como un primer Silent Hill intercalando mundo abierto y el tren de la bruja, o la forma en la que recupera viejas mecánicas como la pólvora del Resident 3, me gusta, pero no creo que tenga un mejor punto que la forma en la que llevas un mundo abierto. Y lo hace sentir no como una ciudad en la que recolectar recursos o token, sino como una mansión en la que detrás de cada puerta puedes encontrarte con el final. La aleatoriedad de muchos de sus eventos que sorprenden al más pintado, pues nunca estás del todo preparado para una sección de sigilo randomizada, el utilizar segmentos de su narrativa para dejarnos totalmente indefensos ante algún que otro ser de pesadilla. Los cambios que se hacen en ese mismo mundo una vez terminados los primeros capítulos, para cambiar totalmente las reglas de lo que antes era seguro y ahora no lo es. Creo que hace algo muy difícil, que es mantener un entorno agreste y aterrador desde la primera vez que abandonas el refugio hasta la última. No quiero hablar de la narrativa del segundo, pero sí diré que es bastante más directa que la primera parte. Quizás, al menos para mí, esto hace que sea mucho más disfrutable, pero sí que es cierto que ese sentimiento de desconcierto y misterio que tenía la primera parte añadía un punto extra a la experiencia que ahora se ha perdido. También añadir que la segunda parte, por ese impresionante motor gráfico y que, al menos para mí, que lo jugué en voces en inglés, parecía una precuela. Pues han pasado tres años, pero los personajes parecen más jóvenes y les han cambiado la voz a todo el casting original, cosa que tanto a mí como a mi audiencia cuando lo estaba grabando no os pareció digno de reseñar. Si alguno quiere saber más de mis opiniones al respecto de la narrativa y sobre todo la parte final del juego, os dejo en tarjetas y al final del vídeo una lista de reproducción de la serie mentada. Solo tenéis que buscar el último episodio, rajo de todo eso en los títulos de crédito. ¿Sabéis lo que es también puto aterrador? Subir un vídeo con las tags de Survival Horror en enero. Os voy a dejar una página que se llama Humble Bundle, un sitio donde te puedes hacer con cómics, ahora mismo libros de Python para aprender a programar o videojuegos a un precio muy, muy barato y además de esto colaborar conmigo y colaborar con obras de caridad. En este caso estamos hablando de huérfanos y cosillas de estas. Lo más jugoso que tiene este mes es un Humble Bundle donde puedes hacerte con el Bioshock Infinite, el Beholder, el Aragami y tres juegos más por 5 euros. Otro en el que puedes hacerte con el Kirin Floor 1 y 2 y el Homefront Revolution junto a otros cuantos por 6 euros o la joya de la corona, hacerte con el Civilization 6 y 2 de sus expansiones por 12 dólares. No hay absolutamente ningún truco. Os metéis en Humble Monthly, pagáis vuestros 12 dólares a través de Paypal y en el momento podéis descargaros Civilization 6 con dos escenarios de forma completamente legal y estaréis ayudando a una buena causa, ayudando a los buenos señores del Humble y ayudándome a mí también con esa compra. Luego después, cuando llegue el 5 de febrero en apenas un par de semanas, te vas a encontrar con que vas a tener unos 6, 7, 8 juegos más que te vas a poder descargar completamente gratis. ¡Gracias!